Música Nos dedicamos a la venta de bicicletas y a la reparación en talleres de todas las marcas de bicicletas. Tenemos una página web que no es considerada comercio electrónico, lo que se está dando es precisamente con este programa de dinamización los primeros pasos para implantar el comercio electrónico y lo que sí nos ha servido, por ejemplo, el primer paso que está ya mejorado es el posicionamiento web, si nos ha servido para mejorar un primer momento y el segundo paso será implantar la solución de comercio electrónico. Al adquirir nuevos conocimientos nos ha abierto nuevas posibilidades básicamente en el campo de Internet y el comercio electrónico que evidentemente es lo que se ha buscado, se pidió un dinamizador de TIC y comercio electrónico. Música 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 Música